Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¡Golpe! En Bangladesh, es el baile que danzan todos en la Casa Blanca. ¡Golpe! En Bangladesh, yankees y patisanos, junto con los buenos britanos, hacen el golpe. En Bangladesh, y sí, estimados radioscuchas, hoy hablaremos del golpe de estado que hubo en Bangladesh, pero en la era que estamos viviendo, está bueno que todos empecemos a entender que el golpe de estado es de modé, es de viejo, no está en Netflix. Así que no se dice golpe de estado, se dice regime change. Repiten conmigo, regime change, cambio de régimen, que es como si vos pasaras de comer solo kiwis para adelgazar a tener otra dieta basada en los kiwis. Bueno, es un poco eso, es un cambio de régimen, no está mal el cambio de régimen, una persona cambia de régimen porque le parece que es mejor, ¿no? Es mucho mejor que el golpe de estado o puch. ¿No? Bien. Después, otra cosa, repitan conmigo, aprendan con el laberinto. Nation building, repiten conmigo, nation building, construcción de naciones, porque una vez que se hace el cambio de régimen, los Estados Unidos, en su afán generoso de tratar de que todo el mundo se componga de democracias jeffersonianas, una cosa que también podrían utilizar en su propio país, digo, ya que estamos, la nation building, la construcción de naciones, es tratar de, bueno, ponerse en el lugar de quien cree que otros deben recibir una construcción de nación para ser una nación, por eso muchas veces los imperialistas hablan de los estados fallidos. Ay, por casa, ¿cómo andamos? Pero bueno, eso lo veremos, entrar en la lucha entre Kamala Harris y Donald Trump, que es más o menos tener que elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi, digo, a los efectos del sur global, a los efectos de nosotros, pues no hay nada que esperar del imperio, nunca, ya que a los que se vendieron, de una parte o de otra, de los nuestros, deberían saber que Roma no paga a traidores. Pero bueno, golpe en Bangladesh, el éxito del twist del momento, hace que nos interesemos por ese pequeño país, pequeño, es una provincia argentina, prácticamente, en la cual viven, sin embargo, 170 millones de personas. Esas 170 millones de personas fueron a las urnas, en el héroe de este año, para votar por diputados, que son importantes, puesto que Bangladesh tiene el mismo régimen electoral que Gran Bretaña, que Inglaterra, que el Reino Unido. Y el Sheikh Hasina, la dirigente de la Liga del Pueblo Bangladeshi, ganó 270 escaños sobre más o menos 350. Bien. Viene gobernando desde hace mucho tiempo, es cierto, 15 años, pero menos que Merkel, que gobernó 16. Ah, pero es autoritaria. ¿Y autoritaria no era Merkel? Bueno, pero no dicen que son autoritarios. Después, los Estados Unidos dijeron que las elecciones habían sido ni justas ni limpias. ¡Uy! ¡Peligro de democracia! Así que, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, dijeron, ah, no, no, esas elecciones no están bien. Porque para el imperialismo, para la OTAN, la democracia es el gobierno de los democráticos, aunque sean minoritarios. Detengamos unos, un momento, sobre Sheikh Hasina. Sheikh, de hecho, en Bangladesh no es un símbolo de nobleza, es como, simplemente como hicieran doctor. Sheikh Hasina es la hija de el Sheikh Mujibir Rahman, que es el padre de la patria de Bangladesh. Bangladesh es el tipo que condujo las guerrillas bengaríes para pelear contra los pakistaníes, porque el Reino Unido había creado un Pakistán occidental, que se electó al Pakistán, y un Pakistán oriental, que se electó al Bangladesh. Lo que pasa es que los bangladeshíes que estaban en el Pakistán oriental, y muchos no les gustaban a los bangladeshíes del Pakistán occidental. Claro, en el medio estaba India, pero como siempre, el imperio lo que busca es que un gran río como el Ganges no esté bajo la desembocadura de un mismo país. Lo que hicieron con el río de la Plata, lo que hicieron con el Rhin. Pero es que aquí que las guerrillas, conducidas por Sheikh Rahman, proponían un estado moderno, un estado de igualdad, un estado incluso socialista. Socialista sí, socialista nacional. Y el Pakistán occidental, apoyado por Estados Unidos, mandó tropas para reprimir a estos guerrilleros, que costaron tres millones de muertos, medio millón de mujeres violadas, y el asesinato masivo de intelectuales, por parte del ejército pakistaní, y de los colaboracionistas locales. También se atacó a la minoría hindú. Entonces, ahí Indira Gandhi, que es la hija del Pandit Nehru, es decir, no es la hija de Gandhi, es la hija del conductor político de la India, que era Nehru. Y ahí Indira Gandhi le dio la orden al ejército indio, muchachos, vayan a auxilio de la victoria. Y en diciembre de 1971, en dos semanas, el ejército hindú, ayudado justamente por las guerrillas bengalíes de liberación, aplastan a los pakistaníes que tienen que rendirse. Es el momento de la independencia. Una independencia festejada, se ha hecho de paso por Victoria Ocampo. Después sabremos el porqué. Pero el asunto es que cuando llega al poder la Liga Awami, que así se conoce la Liga del Pueblo Bengali, el Sheikh Rahman hace un estado laico. Tenía 95% de musulmanes, pero prohibía expresamente que eso use la religión con fines políticos en la Constitución. La única observancia para las mujeres musulmanas que quieran mostrar su credo es tener un pañuelo, no atado, sobre la cabeza, que al final queda como un bolito fular muy nubelvada, podríamos decir, y muy elegante. Después el respeto a la minoría hindú, el respeto a la minoría cristiana, y un gran plan de desarrollo basado sobre un proyecto nacional, popular. Bueno, en 1965 hubo golpes. De hecho, desde que Bangladesh existe como nación hasta ahora, hubo 29 intentos de golpes, algunos exitosos. En este caso, en 1965, los golpistas atacaron la casa de Sheikh Rahman, los mataron a él, a toda su familia, incluso a niños. Sheikh Hassina, la hija, por suerte estaba visitando el exterior. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los años, y resulta que la liga Awami, la liga del pueblo bengalí, vuelve al poder. Y no es otra que Sheikh Hassina, la que encabeza ese movimiento. Interesante, un país musulmán, creyente, practicante, al 95%, que eligen a una mujer. ¿No será que Occidente tiene demasiados preconceptos acerca del Islam? Bueno, el asunto es que Sheikh Hassina gobierna, y hace un gobierno industrializador, un gobierno de distribución del ingreso, y sobre todo, tiene tres pilares de apoyo. La India, como aliado político, Rusia, como inversor económico, y China, como inversión industrial. India, Rusia, China, los BRICS, el sur global. Por eso, en agosto, de principio de agosto de este año, un par de semanas, hubo un gran quilombo, en Bangladesh, porque salieron estudiantes, a protestar contra la ley de cupo, que pensaba Sheikh Hassina, que atribuía el 30% de la función pública, a los veteranos, o a las familias de veteranos, que hubieran peleado en la guerra de independencia. Lo cual parece justo. ¿Qué le podemos negar a un granadero a San Martín? Ellos tienen derecho sobre nosotros. Y sin embargo, estos estudiantes, armaron tal despiporre, que derrocaron a Sheikh Hassina. Los estudiantes derrocaron a Sheikh Hassina. ¡Jo, jo, 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 jo! Los estudiantes que manifestaron, que nunca fueron más de 50.000, respondían en realidad, a grupos como, el Partido Nacional de Bangladesh, de derecha liberal, que tenía, una rama juvenil. Al Congreso Islámico, que también tenía una rama juvenil. Y también al Ansarula Banglatim, un grupo extremista musulmán ligado a Al-Qaeda. Es decir, el confesionalismo que tratan de imponer de nuevo en Bangladesh, cuyo padre de la patria y cuyo primer ministro establecen la división absoluta entre Estado y religión. No, acá el confesionalismo es atacar a los bengalíes de confesión hindú, que inmediatamente empezaron a rajar hacia la India. Así que hay que ver si efectivamente, ah, son los estudiantes, como si fuera el mayo francés, para dar un toque más de glamour. No, no es así. El punto está en que derrocada Seixasina, con el silencio del ejército, porque hay facciones pro-pakistanías y pro-indias en el ejército de Bangladesh, asume Muhammad Yunus, que fue premio de economía, una cosa que no existe, y que es muy amigo de los Clinton. Donó centenares de miles de dólares para las campañas demócratas y hace un gobierno técnico. Un gobierno técnico es decir, un gobierno afín a las ciudades de Estados Unidos. Desde su exilio en la India, Seixasina dijo, hace tres meses, cuatro meses, un hombre blanco vino a decirme que si yo no les daba la isla de San Martín a los norteamericanos para que se lo hicieran a base, me iban a derrocar. Un poco lo que pasó por Imre Khan en Pakistán también. Bueno, dicho y hecho, la derrocaron. ¿Quiénes están atrás del derrocamiento? Por lo que pude leer en los diarios de la zona, básicamente los servicios de inteligencia norteamericanos, ingleses y pakistaníes que se toman este derrocamiento con una revancha de la guerra que perdieron en 1971 y buscan volver a introducir la religión a la política. Una cosa que sabemos remite inmediatamente al infierno. ¿Qué logra? ¿Quién pierde con este golpe de Estado? Bueno, pierde Rusia que le estaba construyendo una central nuclear a los bengalíes, pierde China que le estaba construyendo una base naval en Cox Bay le estaba construyendo la base naval y buques de superficie y también submarinos además de unas 600 obras públicas en todo el país y una central eólica de 63 megawatts que funcionaba. Pierde India que pierde a una gran y leal amiga como Jay Hassina y sobre todo gana Estados Unidos gana el occidente colectivo porque meten una cuña en Bangladesh ahí en el Golfo de Bengala meten una cuña entre India y China justo cuando uno está leyendo que Modi el presidente muy hindú de la India está mirando cada vez con más interés a China que siempre fueron rivales pero la India necesita tecnología china e inversiones chinas bueno sentémonos a hablar ¿se imaginan? una cooperación más estrecha entre países que son la mitad de la población mundial pero la India de San Martín permite controlar el estrecho de Malaca y permite controlar todo el tránsito entre el Océano Índico y el Mar de China por lo tanto a los norteamericanos cegados por su doctrina naval imperialista es de la mayor importancia entonces recordando el romance que Victoria Campo tuvo con Rabir Nanaj Tagore en 1924 en las Barrancas de San Isidro en la misma línea hemos renovado votos de nuestro mutuo amor con Bangladesh cuando Diego Armando Maradona le hace el primer gol a los ingleses en 1986 que para los bengalíes es una cachetada al imperialismo británico así lo vivieron y por eso son todos hinchas de Argentina no solo porque les gusta fútbol ponele les gusta el fútbol con conciencia y con Diego así que nada de lo bengalí como digo en tiempo argentino no es extranjero veamos bien esta historia de las bases norteamericanas la doctrina naval que quizás pueda evocar el viernes y como lo que pasa en Bangladesh es una cuestión que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento a menos claro que nos esté pasando pero pienso que las historias de amor entre Victoria Ocampo y realmente el Aftagore que las historias de amor de Diego Armando Maradona y el pueblo bengalí van a hacer que en algún momento la resistencia va a triunfar muchas gracias y el Aftagore 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 y el Aftagore